¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo te quiero mucho, porque sientes todo lo que siento yo. Ven junto a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Es por eso que mi alma te busca. Te pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió, te lo lego a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito amor!